El imperio carolingio comenzó en el siglo VIII debido a la influencia que tuvo la dinastía carolingia desde los tiempos de Carlos Martel. ¡Ah! ¡Me deja contarnos cuentos! ¡Si el imperio carolingio es un mapa de Minecraft que hizo Carlos Martel en una serie! Vamos, hay que sacar todo lo que hay alrededor. Alrededor, alrededor, ah... Ya, voy a dejar este aquí nomás. Dejarlo descansar. 89. Ahora, estoy cocinando tercilla. ¿Por qué? Ah, sí, porque voy a... ¿Cómo se dice? Voy a... Eh... Voy a convertir el ladrillo y los ladrillos van a ir acá. ¡Ya! Esto se ve... Esto es como cuando hacía esas... Cuando hacía esas paredes que les ponía ladrillos de piedra en vez de ladrillo de piedra, les voy a poner ladrillos del otro. Como para variar un poco. O sea, si no ocupa tanta piedra. Ya, primero vamos a rellenar... Todo lo que no se ve. Todo lo que no se ve... Pero siento que hay en mí algo que está cambiando. No sé si ponerle piso de cuarzo o ponerle piedra, no sé todavía. Voy a sacar esto. Redstone, red, red, redstone, red, redstone, red, redstone, red, redstone, redstone. Ahí. Ay, 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 ay. Esto sí lo tengo que sacar, sí, o sí lo tengo que sacar, sí, o sí lo tengo que sacar. La idea, la idea es ahora tomar los ladrillos y ponerlos así, ponerlos así. Ah, espérate, que había una parte que yo decía que, claro, que vamos a tener que usar como puerta, para allá, para allá, por eso no sé si poner el suelo de cuarzo o no, no se vería mal, pero no se vería muy recargado, pienso yo, eso. No sé, voy a dejar algo más como un tacto detalle, no sé, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, estamos bien, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9. Ya, entonces donde está ahí esta, salían las puertas, ya, entonces ahora lo que tengo que traer es, a ver, tengo que hacerme un balde, porque no falta, 1, 2, 3, ya. Ah, pues voy a tener que hacer bloques, todo esto, porque así lo puedo guardar mejor, supongo, supongo, así que, va a poder tener, va a poder ir compactando. Entonces, por lo menos ahí, tenemos un poquito más de espacio, no, mentira, tenemos la, pero por lo menos acá en el inventario. Eh, acá tengo más de esto, tengo 50, ya, 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 ya. Bueno, ahora habría que buscar un poco de lava, habría que buscar el este, el cuarzo, y eso. Vea, pues. Tengo esto de cuarzo por el momento. Esta arcilla que hay que cocinar. Ya. Ya. A ver si con esto hago un bloque más. Ya. Si, ¿a poco se está vaciando este lugar? Ya. Ya. Y ahí. ¿A poco vamos gastando aquí la lava? Y eso. Bueno, vean. Tenemos uno. Y dos. Y bueno, si nos falta, que nos va a faltar, es como obvio, vamos a tener que sacar del pantano. Ya. Mientras tanto. A ver, les tomo esto. ¿Se puede volver para atrás con esto? No. A ver. Eh. No se vería mal, a ver. Voy a hacer varios. Cosas de que se vea como. A ver, voy a hacer unos. Dos. Tres. Cuatro. Y hago unos cinco, a ver como queda. No se ve mal. De hecho, pensaba sacar cuarzo porque así puedo, eh. ¿Cómo se dice? Puedo. Sacar del netter y tener experiencia. Necesito sacar oro. Voy a matar chanchitos para tener oro. Puedo sacar cuarzo a la vez tener experiencia. Claro. Claro, clarísimo. Más claro que echarle agua. Ahora tengo que ir al netter. Antes de otras cosas. Entonces. Ah, vamos a poner cuarzo nomás. Vamos cuánto me da. Que se queda una cantidad como específica. Quince. Quince. Ya, a ver. Me falta uno, pues. Me faltaría uno. Ahí. Bueno, me aseguro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Pip. Ya. Después tomo. Uno, dos, tres, cuatro. Ya, pues. Ay, ¿por qué cuatro se son? Ah, puta, las caques. Bueno, no importa si falta alguna luz. Ya la tengo. Tengo que andar haciéndolo. Ahí es cuando no lo pensáis. Y en todo te pasan esas cosas. Ahí. Falta una, pero claro. Hice una de más. Pero bueno. La puedo poner al medio. No sé. Algo tengo que poner al medio. Algo. ¿Pero qué? No sé. Algo como un pilar de alguna cuestión. Ahí voy a tener que cranearlo. Bueno. Lo siguiente va a ser poner los bloques de cuarzo que tengo. Tengo 28. Acá creo que falta todo esto. Sí, se ve más pálido. Se ve mejor que si no se todo tan grisáceo. Va a tener que sacar mucho, 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 mucho del Nether. Y lo voy a sacar con el pico con fortuna. Porque así puedo aprovecharlo más. A ver. Tengo que hacerme un yunki. Porque no voy a volver hasta mi casa. Bueno, aunque tengo que pasar por ahí. Me tengo que llevar esto. No cago los diamantes en la mano. Ya. Ahí se está desocupando un poco el cofre. Tengo mucha piedra por eso. Bueno, pero mientras tengo. Tengo que poder hacer unos bloques más. 18. Lo dejamos donde lo habíamos dejado. A ver. O sea. O sea. Continuamos donde lo habíamos dejado. Está hablando clarito. Mira se escucha un zombie. Fuerte y claro. Está acá agarrando más color esta cosa. Lo que me da miedo de irme es que esto no se termine cocinando. Pero bueno. Y. A ver. Sí. Hay muchas cosas que hacer aquí. Se ve como un cuarto grande al cual tú puedes llegar después de. Voy a sacar alguna antorcha. Por ejemplo. Esta. Está de más. Esta está de más. Esta. Está de más. Esto está de más. Esta de aquí. Yeah. Nada. Me queda volver a la casa ahora. Es. Este.